Niños, me voy. Córtense bien. Ve y habla con ella. Y se me bota, Toña. ¿Y ahora qué? Usted sabe que me debe tres quincenas. Bueno, no me vuelvas loca ahora. Esta noche. Ya yo dije que esta noche. Fernando González Uguá. Panamá primero. Tu plata está más segura con nosotros que en el banco. Si a usted no le hace falta bien, pero a mí sí. A mí no me habla en ese tono. ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate! Todavía no me han elegido y ya me están pidiendo favores. Imagínate. Tu mala revelación. Bendito sea el Señor. No. No. Niños, bien. No. No.